Bienvenidos a los resultados de Superastro del jueves 16 de julio del 2020 Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas cuatro cifras y el signo 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas tres cifras y el signo O 100 veces lo apostado si aciertas las dos últimas cifras y el signo Astro Sol Y el número ganador es 1 3 1 2 Signo Pisces Astroluna Y el número ganador es 0 8 1 0 Signo Scorpio ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores.